bienvenidos queridos amigos de auxilio maranata a este tercer día de preparación para consagrarnos a la santísima trinidad estamos en la primera semana en el tercer día y la frase de toda esta semana es padre perdón a los que no saben lo que hacen y la primera bendición es bienaventurado aquel que lea o escuche esta profecía que está por cumplirse pronto y es en el nombre del padre del hijo y el espíritu santo que pasamos a leer este capítulo 3 del apocalipsis que vamos a analizar y éste le corresponden las tres fiestas de otoño están representadas en estas tres iglesias y lo vamos a confirmar en el nombre y en el premio al vencedor en el nombre de jesucristo que saluda a estas tres iglesias y en el premio a cada uno de los vencedores de estas tres iglesias y dice apocalipsis 3 carta a la iglesia de sardis escribe al ángel de la iglesia de sardis el que posee los siete espíritus de dios y las siete estrellas afirma conozco tus obras aparentemente vives pero en realidad estás muerto permanece alerta y reanima lo que tal todavía puedes rescatar de la muerte porque veo que tu conducta no es perfecta delante de mi dios recuerda cómo has recibido y escuchado la palabra consérvala fielmente y arrepiéntete porque si no vigilas llegaré como un ladrón y no sabrás a qué hora te sorprenderé sin embargo tienes todavía en sardis algunas personas que no han manchado su ropa ellas me acompañarán vestidas de blanco porque lo han merecido el vencedor recibirá una vestidura blanca y nunca borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y de sus ángeles el que pueda entender que entienda lo que el espíritu dice a las iglesias carta a la iglesia de filadelfia escribe al ángel de la iglesia de filadelfia el santo el que dice la verdad el que posee la llave de david el que abre y nadie puede cerrar el que cierra y nadie puede abrir afirma yo conozco tus obras he abierto delante de ti una puerta que nadie puede cerrar porque a pesar de tu debilidad has cumplido mi palabra sin renegar de mi nombre obligaré a los de la sinagoga de satanás que mienten porque se llaman judíos y no lo son a que se postren delante de mí y reconozcan que yo te he amado ya que has cumplido mi consigna de ser constante yo también te preservaré en la hora de la tribulación que ha de venir sobre el mundo entero para poner a prueba a todos los habitantes de la tierra yo volveré pronto conserva firmemente lo que ya posees y nunca más saldrás de allí y sobre él escribiré el nombre de mi dios y el nombre de la ciudad de mi dios la nueva jerusalén que desciende el nombre del cielo y viene de dios y también mi nombre nuevo el que puede entender que entienda lo que el espíritu dice a las iglesias carta a la iglesia de la odisea escribe al ángel de la iglesia de la odisea el que es el amén el testigo fiel y verídico el principio de las obras de dios afirma conozco tus obras no eres frío ni caliente ojalá fuera frío o caliente por eso porque eres tibio te vomitaré de mi boca tú andas diciendo soy rico estoy lleno de bienes y no me falta nada y no sabes que eres desdichado digno de compasión pobre ciego y desnudo por eso te aconsejo comprame oro purificado en el fuego para enriquecerte vestidos blancos para revestirte y cubrir tu vergonzosa desnudez y un colirio para ungir tus ojos y recobrar la vista yo corrijo y reprendo a los que amo reanima tu fervor y arrepiéntete yo estoy junto a la puerta y llamo si alguien oye mi voz si me abre entraré en su casa y cenaremos juntos al vencedor lo haré sentar conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono el que pueda entender que entienda lo que el espíritu dice a las iglesias bien queridos amigos este capítulo 3 nos está indicando entonces las fiestas de otoño que son sólo 3 y que jesucristo las va a confirmar en su segunda venida que está próxima porque esta consagración justamente para prepararnos para este glorioso momento que es poco difundido y estamos viviendo momentos tan difíciles dentro de la iglesia porque justamente la iglesia el pacto de la nueva alianza concluye se cumple un ciclo y es voluntad de dios por favor esto lo tenemos que tener claro lo que estamos viviendo todo sucede por voluntad divina y es triste de quedarnos sin misas y los sacramentos y tener que entender esto que esto es voluntad de dios porque la única forma que tiene que ser que se acabe el pacto de la nueva alianza para que entre los hermanos judíos que nunca reconocieron a jesucristo como el mesías y ellos tienen una semana pendiente que justamente dios la diseño así todo porque él es el perfecto pues si nuestro padre celestial tiene todo siempre tiene todo bajo control absolutamente todo nosotros tenemos el privilegio de estarlo entendiendo tal como él lo tiene establecido tengo un privilegio que es sólo gracia y misericordia divina y quien les habla en realidad pizarro de heller desde calama chile con profunda responsabilidad y en obediencia yo entrego esta instrucción porque dejó todo por escrito para que ya no existan más malos entendidos como hasta ahora entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es leer siete veces el apocalipsis y vamos a obtener el sellamiento pero previamente tenemos que entender lo que vamos a leer porque por eso es esta consagración a la santísima trinidad porque es la santísima trinidad y esto lo tienen que repasar que está en exactamente en el apocalipsis 1 del 1 capítulo 1 versículo 1 al 3 se presenta la santísima trinidad y ya del 4 al 8 está haciendo la sacralutación dios padre hijo y espíritu santo pero especialmente es dios padre porque quien creó todo este maravilla esta es una maravilla de este plan salvífico en tiempos de apostasía que estamos viendo desde el vértice de nuestra amada iglesia que está siendo sacudida por el enemigo de dios y donde se está cambiando la adoración porque es el objetivo porque como viene el gobierno del anticristo el falso profeta prepara todo para el anticristo y por eso está instaurándose ahora la adoración a falsos ídolos entonces se está cambiando todo entonces la importancia de haber descubierto la verdadera adoración que nosotros siempre hemos sabido que está dirigida a dios padre a través de dios hijo que es el obediente el hijo de dios padre que obedece y ofrece su sangre preciosa en el pacto del umbral en la santa cruz donde derrama su preciosa sangre y en la dote que él paga jesucristo nuestro amado jesús adiós padre que nos eligió como la novia de su hijo porque la iglesia es la novia de su hijo nosotros somos nosotros entonces él regresa ahora y estas tres iglesias representan las tres fiestas del eterno de otoño que suceden en 22 días de la séptima luna nueva de tisri que son a los 22 capítulos del apocalipsis porque el apocalipsis tiene varias lecturas y una de ellas como agenda profética de preparación para la segunda venida pero fundamentalmente está expresamente como apocalipsis 1 con la fiesta de trompetas con apocalipsis con el apocalipsis 10 con la fiesta de yom kippur y la fiesta de la expiación y con la fiesta de trom de tabernáculos o su coach en hebreo que es del día 15 al día 21 7 días en que se vive en su casa y el día 22 viene siendo ya el día de retención de dios el yom top la octava la celebración en grande ya la novia es esposa del cordero miren está todo tan extraordinariamente especificado y lo voy a pasar inmediatamente a explicar en lo que significa el nombre de jesús a esta primera iglesia de sardis del grupo de las fiestas de otoño que es la segunda venida que aún no las ha confirmado porque no ha llegado todavía jesús solamente eso se confirma en la segunda venida que es el próximo 16 de septiembre del 2023 en que viene por nosotros por la novia y nos estamos preparando para ello entonces ese día es fiesta de trompetas estamos donde en apocalipsis 1 porque fiesta de trompeta siempre se celebra en el día 1 de tigre y una máxima que tenemos en el estudio como auxilio vida en misión eucarística maranata que es las siglas men es es que si los 22 días son a los 22 días de tris son a los 22 capítulos del apocalipsis entonces nosotros estamos en la quinta iglesia de sardi y el nombre con que se presenta al amado jesús es el dice el que posee los siete espíritus de dios los siete espíritus de dios y las siete estrellas y esta misma definición la vimos ayer en él en la primera iglesia de éfeso se acuerdan que les dije ya justamente es similar entonces está explicado que los siete espíritus de dios son los ángeles y las y las siete estrellas que tiene en la mano las siete iglesias entonces que lo que pasa que esto ustedes lo van a ver y confirmar donde en apocalipsis 1 que vimos antes de ayer en apocalipsis 1 20 en ese versículo que es el último del apocalipsis 1 miren todo esto ustedes lo van a ir siempre confirmando si esta es la gracia que tiene el apocalipsis que todos los capítulos están interconectados y los podemos ir confirmando porque de esta manera y sólo de esta manera podemos entender que este es un plan perfecto del eterno porque si es el creador el todopoderoso y dicen en el premio a esta quinta iglesia porque ya vamos a nombrarla como quinta porque es la quinta iglesia de sardi son siete iglesias hasta ayer en el apocalipsis 2 vimos las primeras cuatro iglesias ahora vamos a usar números romanos para identificar todo porque todo es en la quinta de la quinta iglesia el quinto nombre el quinto premio todos son quintos así como ayer eran del primero al cuarto en el capítulo 2 entonces sardi en la quinta iglesia el quinto nombre ya lo vimos y el quinto premio cuál es dice que recibirá una vestidura blanca que nunca borraré su nombre del libro de la vida y confesará y confesaré su nombre delante de mi padre y de sus ángeles que promesa más grande la vestidura blanca es obvio que la necesitamos porque porque somos la esposa del vamos a ser la esposa del rey porque ya después de que nosotros subamos asistimos a la coronación del cordero que ya deja de ser cordero y pasa a ser rey de reyes y nosotros pasamos a ser de novia del cordero a esposas del rey que les parece porque nuestra promesa es eternal maravilloso en la fiesta de trompeta de una fiesta importantísima yo los invito a que ustedes pongan en el buscador ahora es muy fácil querido hermano y se intruyen hay muchas páginas sobre todo yo siempre yo aprendí todo esto con en páginas judías yo no recomiendo ninguna porque obviamente cada uno la busca y porque lo que yo también lo explico por cierto en el libro y espero que estén subiéndoles que si no lo vamos a hacer enseguida confirmar con mayra que es la que la la hermana que nos ayuda en esto de subir porque este es todo un equipo querido hermano para poder hacer esto porque ya les he dicho yo no me manejo en esto de las redes ni de subir vídeo y les pido disculpas si se nos atrasamos de pronto algún a algunas algunas veces porque de verdad que esto se hace con mucho esfuerzo con mucho corazón bueno y sólo dios sabe que de esta manera está llegando esta información que de otra manera no podría llegar entonces sepan ustedes que la fiesta de trompetas siempre es en la séptima luna que nueva que se llama tisje el calendario es calendario solar lunar creado por el eterno lo usa en el pueblo de israel el pueblo judío lo usa mucho siempre lo ha usado y es un calendario muy exacto entonces pero el calendario es del eterno porque es preciso y dios lo creó así porque puso las fechas fijas y entonces solamente con esto hemos podido yo he tenido la posibilidad de interpretar como agenda profética los 22 días que son a los 22 capítulos del apocalipsis que esto es una primicia de primicia para poder entender realmente bien el apocalipsis porque hay muchos que hablan del apocalipsis pero la gran mayoría comete varios errores comunes que hay es que no identifica que la lectura está para dos pueblos entonces ahí se generan muchas confusiones eso es fundamental entender que el apocalipsis está hecho para dos pueblos y eso lo confirmamos en la primera lección es que está justamente los dos amén porque dios padre de esta manera el autor divino deja establecido que en unos 6 ser hasta unos 6 se refiere el saludo de maranata de dios padre hijo y espíritu santo para la iglesia porque nos vamos primero por eso vamos primero entramos de última y nos vamos primero así de afortunados somos la iglesia la iglesia que está formada por gentiles bautizados y por judíos mesiánicos solamente es ese es el grupo que forma la iglesia y dentro de esta iglesia existen y cristianos católicos y cristianos protestantes que son muchísimos la y hay también bueno no me voy a meter en las sectas porque hay sectas también que reconocen a jesús entonces pero ese es el grupo digámoslo de la iglesia pero la única iglesia quiero dejarles en claro esto porque esto también es parte de la misión eucarística maranata dejar establecido que la única iglesia que forma jesucristo en la última escena es la nuestra claro que no le puso católica después se le puso universal que en antioquía que pertenecía a la iglesia católica el nombre católico pero como iglesia la que forma jesucristo él deja establecido fíjense que él forma el pacto de la nueva alianza él no desella para nada al pueblo judío obvio que no porque si él es judío lo que pasa que fueron muy pocos los judíos que quisieron reconocer que jesús era el mesías cuando él vino y fueron precisamente los judíos los que armaron y que todo a ese lo que ya conocemos todos que si bien es cierto no fueron los autores físicos de la crucifixión de jesús si fueron los autores intelectuales son nadie puede dejar de reconocerlo y por eso es que tienen esta semana que es prácticamente una semana de redención pero que están los 21 juicios divinos con sellos trompetas y copas es una semana pendiente que tiene el pueblo judío y es el que va a en tienen que entrar entonces por eso nosotros tenemos necesariamente que irnos y les decía que la confirmación que les doy para que la tenga porque nosotros a la intención del objetivo de la misión eucarística maranata es que nos empoderemos de nuestro sacerdocio bautismal y sepamos defender nuestra fe y es así que nosotros nos damos cuenta que hoy día se está cambiando la adoración que debe ser siempre cristo céntrica en toda dirigida hacia adiós padre porque es la adoración más perfecta la que deja instituido dios padre en la en la celebración de la eucaristía donde la liturgia divina es el apocalipsis la liturgia divina y son estos 22 capítulos donde está la instrucción para la novia para que se prepare para la segunda venida entonces y está dentro de ella porque como le digo está dirigida a dos pueblos a los dos hijos a los dos grupos principales que son la iglesia que entramos al final ya les dije en el año 33 y nos vamos primero porque se concluye el ciclo del pacto de la nueva alianza y eso lo vamos a ir confirmando a medida que vamos avanzando en los capítulos pero es que esta es una historia hermosísima de amor eterno para salvarnos a todos porque dios padre es padre de todos el sol ilumina a todos y eso es el amor y la misericordia de dios que quiere salvarnos a todos ahora que abajo no todos lo reconocen y hoy día lo quitan lo están quitando hace mucho rato han quitado al amado de sus vidas y lo lamentable es que la iglesia que está o sea la la iglesia digamos la como podemos decirlo o sea donde está establecido el poder de de gobierno de la iglesia para todos los hijos de dios creyentes en jesucristo como el único salvador con la eucaristía como pacto que deja establecido jesucristo en la última cena el pacto de la nueva alianza ese lugar que está establecido concede en el vaticano hoy la entendemos y comprendemos que corresponde a la falsa iglesia descrito por el autor divino en apocalipsis 17 y 18 entonces todo lo que está sucediendo hoy día con todos estos pactos globales con todo este escándalo que este sino de la sinodalidad que tiene como único objetivo cambiar la adoración cristo céntrica enfocada al cuidado y protección de la naturaleza como que la creación fuera más importante que el creador pues hijo eso no puede ser ese es el grave la grave situación hoy día que a quién son los responsables somos todos responsables pero los principales responsables a mi modo de ver en este momento el clero general todo pero por cierto que son los que tienen mayor responsabilidad los que dependen directamente de este falso personaje que se impuso por la por la mafia de galo de san galo y que canónicamente está demostrado que no es papá el verdadero papá sigue siendo nuestro querido papá benedicto 16 y no hay otro no hay otro porque él ya estaba mandando muchos avisos todos ya deben estar enterados bueno no todos los que nos metemos en esto porque la gran mayoría de católicos en general y yo hablo como es como la católica que soy que porque yo amo la eucaristía pero no me reconozco en este gobierno actual con este personaje que está destruyendo la iglesia y lamento muchísimo que haya tanto tanto silencio de parte de la jerarquía eclesial en general porque esto se ha logrado porque esto viene de arrastre y este es este señor ha podido hacer todo lo que ha hecho porque estaban ya todos los cambios un poco planificados desde mucho antes incluso del concilio atercano segundo entonces nosotros lo único que tenemos que hacernos que ahora querido hermano es aprendernos bien estas cartas de amor que nos dejó a cada uno de nosotros la santísima trinidad maranatán ben señor jesús el llamado al corazón porque cuando decimos maranatán imagínense que es el nombre más potente más poderoso en un el santo nombre de dios padre hijo y espíritu santo y nunca lo supimos nunca lo supimos y los que más lo pronuncia son los hermanos separados pero yo ni idea tienen del poder intrínseco que hay en este santo nombre del que es el que era el que viene que son los tres tiempos que suceden en toda misa pero en la identidad del creador porque es eterno es eterno y en toda misa nosotros estamos haciendo adoración aquí en adiós padre y en base a quien al que vino que es dios hijo y el que viene que es el mismo dios hijo porque tanto vino en la primera como en la segunda y todo esto se hace porque por el espíritu santo que es el que concretiza el milagro en la eucaristía el sacramento que dura muy breve tiempo y eso es en la consagración eucarística que justamente sucede cuando en este periodo que entramos ahora que es estos este capítulo 3 que son las tres fiestas que con que va a cumplir proféticamente el amado jesús con el rescate a los dos pueblos iglesia primero el 16 de septiembre del 2023 en trompetas de 2023 y al final de la semana 70 porque luego que nosotros nos vamos a los cinco días el día 6 de tis y que es 21 de septiembre del 2023 apocalipsis 6 aparece el anticristo pero ya le tienen todo preparado pues si el falso profeta le tiene todo preparado y por eso hoy día en este mismo instante querido hermano que estoy grabando están las reuniones globales el g20 están las las reuniones de la interreligiosa en paralelo porque nunca habían pasado antes en otras ocasiones pero ahora desde este año han estado toda la vida juntos tanto la parte de la de la onu con un grupo interreligioso en paralelo en las mismas reuniones han sesionado como complementariamente y esto ahora el día 6 de noviembre en unos días más están en egipto reuniéndose entonces y también es una reunión interreligiosa cuál es el objetivo de todo esto cambiar la adoración cristo céntrica en la pachamama en el cuidado a la tierra en el apoyo al eje de toda la agenda global la onu en 2030 con el apoyo a toda la inmoralidad que ya todos conocemos que no me desvido de ello porque si no esto se hace muy largo y la idea es que ustedes entienden que entramos exactamente a lo que vamos a vivir o sea este está estas tres iglesias de sardis de filadelfia y de la odisea son las tres fiestas que son a los 22 capítulos apocalipsis 1 que es sardis que corresponde a la fiesta de trompeta y sigo con ello que esto es muy pero muy importante que lo tengamos en cuenta fíjense que ustedes que el día primero de tisric donde se celebra la fiesta de trompeta que descubrimos que corresponde a la iglesia de sardis porque en el premio está las vestiduras blancas que justamente se necesitan para irnos a las bodas con el cordero el día 1 de tisric que va a ser el próximo año el 16 de septiembre del 2023 o sea esto es maravilloso está el vestido blanco están nuestras vestiduras exactamente en la quinta iglesia día 1 de tisric apocalipsis 1 entonces este este mohadín o conmemoración es muy importante porque celebra también el año civil judío el rosh asana cabeza del año siempre en el mismo día que trompetas que es una fiesta solemne donde se toca 100 veces el shofar y todos avisando ya despierten viene el novio entonces la novia duerme en este instante la gran mayoría adormecida entonces todo todo judío sabe que este día 1 de tisric donde se celebra la fiesta de trompeta que pertenece a la quinta iglesia de sardis quinta fiesta de trompetas se llama el día desconocido jon hakat y crees el día y hora que nadie sabe así se llama y eso es lo que dice nuestro señor en el mateo 24 36 en cuanto a ese día y esa hora nadie lo conoce ni los ángeles del cielo sino el hijo ni el hijo sino sólo mi padre y díganse que ustedes que esto ha sido como es el versículo de batalla de todos los que no quieren creer que se puedan conocer las fechas del regreso de nuestro señor jesucristo y es porque no leen la biblia porque no tienen idea la gran mayoría de la de la tradición judía y no tienen por qué saberlo tampoco la mayoría o sea yo yo les digo yo he llegado todo este entendimiento porque me he metido en estudios que no son obligación que los tengan todos pero es que a mí me tocaba desvelar este misterio y yo fui preparada desde antes de nacer para esto y hoy día lo voy entendiendo cada vez más porque yo he tenido una experiencia querido hermano que no no se las cuento porque realmente me desvío pero yo si yo estoy hablando de esto con toda seguridad y yo hablo desde mi corazón con una responsabilidad que siento digo yo señor pero por dios tanta maravilla y todo ocultado por tantos siglos porque se quitó todo lo de la tradición judía porque no le no era conveniente recordémonos quién que en los primeros siglos se perseguía a los cristianos y qué qué bueno sé que todos los judíos no era conveniente se sacó se sacó todo lo de la tradición judía entonces nosotros la gran mayoría ni idea tenemos y por eso ser antisemítico también es un signo de que no estamos muy bien porque él miren lo leímos recién en las cartas y las cartas de ayer hay iglesias ahí que el el autor divino avisa de que hay algunos judíos que son de la iglesia de satanás pues sí pues porque igual que como en las iglesias católicas cristianas evangélicas protestantes existen muy bueno bueno malo y re malo bueno en la en la religión judía porque una religión también existen hijos de satanás que no tienen no están en el plan de los buenos judíos que estudian mucho la palabra de dios entonces esto es importantísimo el día desconocido porque de aquí está la clave este día para determinar el momento en que se iniciaba la séptima se inicia la séptima luna nueva hay que ver que aparezca la primera astilla de luz de la luna y eso habían 22 guardianes con sus trompetas que tenían que avisar y eso se avisa desde jerusalén porque todo es en base a la ciudad de jerusalén de hecho todo 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 el calendario profético está en base a jerusalén y por eso es obligación nuestra rezar por la paz en jerusalén para que exista paz en el mundo primero tenemos que procurar que exista paz en israel esa es una máxima entonces decirles que ahí está algo que yo para mí me sorprendió muchísimo esto fíjese que yo lo descubro recién en el 2020 que se llamaba esta fiesta de trompetas se le conocía como el día desconocido porque como le digo este conocido para todo que así se llamaban esos tiempos porque no había la tecnología que hoy tenemos para medir exactamente el momento que parece que se inicia la séptima luna nueva entonces jesús usando esta realidad de que se decía día desconocido porque nadie sabía en qué momento exacto se producía lo dejó establecido y sabía que alguien se iba a dar cuenta a alguien se iba a dar cuenta de qué significaba trompetas de hecho en la tradición judía si lo tienen bien reconocido que se llama día desconocido y tiene muchos nombres el primero de noviembre perdón el primero de de ti se porque el primero de ti se significa era el día y único día en que se casaban los reyes judíos el todo eso era tradición que la coronación de los reyes también se hacía solo en uno de ti si en fiesta de trompeta que las puertas se encuentran abiertas solo en uno de ti si y todos saben que se llama día de juicio ja 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 din día de juicio yo es día porque ese día dios que abre las puertas en el cielo mira hacia la tierra y ve a todos sus hijos y decide quiénes van a seguir o no en durante ese año porque se inicia el nuevo año por eso se llama rocha sana cabeza del año porque el pueblo judío celebra para que ustedes sepan cuatro años nuevos pero este año nuevo civil se llama rocha sana cabeza del año la celebran no como nosotros que el año nuevo lo celebramos con mucha fiesta algarabía brazos brindis y esto y esto otro y baile mucha gente le gusta hacer fiesta durante todo el año nuevo no en el caso del año nuevo civil judío se celebra sí con mucha comida abundante comida pero se entran en los días de gran retrospección de análisis porque son tan importantes de vivirlos así preparándose porque están preparándose para el gran día que es yom kippur el día del perdón que es la otra fiesta que viene a exactamente el día 10 de tish y entonces porque y ese día hacen ayuno total hasta sin agua son empiezan desde el día 9 de tish y esto es muy importante eso lo vamos a ver con la iglesia de filadelfia entonces les digo trompeta tiene una carga de información el día en que se celebra todo judío sabe que van a resucitar los muertos y resulta que san pablo deja en sus cartas apostólicas en sus cartas exactamente en una de corintios 15 del versículo 50 al 53 que está en hoy en este ciclo lo tenemos todos los 49 días para que lo aprendamos lo aprendamos que en un abrir y cerrar de ojos vamos a vivir eso que escribió san pablo esa es la resurrección de los muertos y lo que viviremos los que estemos en la vida y que somos la única generación privilegiada que va a tener imagínense qué responsabilidad querido hermano haber descubierto esto si esto no lo dice nadie de que está en nuestra iglesia la iglesia católica era tradición antiguamente hasta los tres primeros siglos si se hablaba de de que de esta semana 70 pero que nosotros no íbamos a vivirla porque no nos corresponde porque no somos judíos de raza de la sangre porque ellos tienen otro pacto porque son el pueblo elegido nosotros somos pueblo redimido yo aprovecho queridos hermanos decirles tengan todos sus cuadernos cada una de estas lecciones yo lo explico trato de explicar lo mejor que puedo ustedes tienen que volver a escucharlo probablemente porque esto que yo he llegado a lograr e internalizar es porque yo llevo pero re muchos años estudiando esto si esto no lo empecé ayer y esto fue un inspiración del espíritu santo que me llevó a estudiar primero a escribir el apocalipsis luego pero antes de eso hice los salmos porque ustedes van a ver y van a ir viendo como los salmos son tan importantes en la liturgia y si estamos hablando que esto es liturgia divina para el mayor de los sacramentos que es nuestra salvación que es la eucaristía y es la fuente de todas las gracias porque todos los sacramentos están íntimamente unidos al sacrificio redentor de nuestro amado Jesús en la cruz para nuestra redención nuestra liberación y sobre todo para empoderarnos de nuestro sacerdocio esto es importantísimo nosotros por el puro bautismo somos sacerdotes reyes y profetas o sea esto que yo estoy haciendo uso de mi condición de la condición que tenemos todos de ser profetas que es el profeta el que se conecta directamente con con Dios y trae mensajes pero es que todos tenemos ese don lo que pasa que no todos lo usamos pues tan simple como ese o sea tú puedes conectarte con el con alguien si marcas el teléfono si tienes el teléfono y cuál es ese número para conectarse una palabra una sola palabra maranata es el iphone de última generación ninguna generación podría de cambios de cambios de cambios de teléfono que todos ustedes saben cómo van cambiando y cómo están haciendo con este con esto de tratar de mejorar la conectividad y con la antena 5G que son todo parte del plan del control total pues ni se le ocurra meterse con la antena 5G por favor no cambien su teléfono ¿por qué? porque toda esta tecnología está enfocada al control total toda absolutamente toda entonces nosotros solamente maranata el mejor comunicador nada menos con el único que debemos estar siempre conectados con la Santísima Trinidad por eso nos estamos consagrando miren hermano llegan a este canal y todos los que me están ayudando y aprovecho de saludar a Rosario desde Huelva España así como ella quiero que en toda la ciudad del planeta existan replicadores de esta información si esta información es única es única nunca 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 nos han enseñado que las siete fiestas están en la misa y yo estoy demostrando que por eso el enemigo de Dios está destruyendo la iglesia a través de la destruir la Eucaristía primero por eso a todos los fieles que escuchan todos los creyentes no pueden recibir la comunión en la mano eso es una herencia en la mano eso es una herencia yo soy discípula de la madre Teresa de Calcuta trabajé con ella en el año 1997 y si estoy en esto cada día yo me convenzo más que como Dios me hizo viajar hacia allá porque ahí me iba a encontrar solamente con la adoración porque en ese tiempo en nuestra tierra aquí no había adoración solamente eso se hacía en los lugares de los religiosos de los consagrados pero a público jamás entonces yo estoy hablando del año 1997 el mismo año que yo recibo el ángel me da la fecha y es que está todo interrelacionado querido hermano esta historia yo no la invento es todo verdad y el que quiere me cree tan en total libertad de que el que quiera ponerlo en duda lo ponga pero no me no me venga a decir a mí que no diga las fechas de Garabandal que está tan próxima el 17 de noviembre del 2022 o sea estamos a días a dos semanas y no se preocupen solo Maranatá ven señor Jesús muéstrame lo que debo cambiar yo soy tu novia hablen así ten tranquilo y como es un día tan importante por favor pídanse permiso sin sueldo pero pidan permiso vívanse este es un día muy especial como te vas a ir a trabajar es que si yo aunque tuviera que ir a trabajar no iría y los niños yo no los mando miren pónganse en la realidad si estamos jugándonos la salvación eterna y de nosotros depende la salvación de muchos así que basta de eso de preguntarme por favor que debo hacer con todo cariño te digo hermano por favor esas son preocupaciones que tú tienes que solucionar la sola yo no puedo influir en ti en el sentido de decirte esto debe o no debe hacer yo solamente voy a decir porque voy a hacer un audio pero solamente voy a explicarlo desde mi corazón lo que yo haría y el que quiere lo hace y el que no no si es que cada uno tiene que tener ser decidir por eso el capocalipsis 1 tiene el salmo 1 que son los dos caminos leanselo pues y toda decisión siempre debe hacerse en oración y tenemos todas las oraciones en el salterio son las perfectas y el mejor el rosario que nos dejó nuestra madre bendita y la coronilla de la divina misericordia yo con eso mire con esas herramientas de poder con el santo nombre maranata que sí que es lo más grande que estamos hoy día confirmando en las escrituras no lo digo yo lo dice en las escrituras y yo me maravillo quedé sorprendida de que ahí estaban los nombres y como él es el que es el que era el que viene el todopoderoso querido hermano es que es maravilloso apocalipsis 1 corresponde a esta iglesia donde se nos da el premio porque es uno de tirsi le corresponde la iglesia de sardis la quinta iglesia la quinta fiesta de trompetas y paso de lleno a explicar la iglesia de filadelfia que también es una maravilla mire podría decirle muchas cosas más pero creo que lo más importante ya se lo he dicho anoten esta es la quinta iglesia muy muy importante la sexta iglesia de filadelfia el nombre de salud dice el santo el verdadero el que tiene las llaves de david el que abre y nadie puede cerrar el que cierra y nadie puede abrir les voy a decir queridos hermanos que yo cuando descubro que esta es la mejor definición de puerta porque Jesús se presenta a la iglesia de filadelfia la sexta iglesia con este nombre que es puerta y él se define como puerta pero dice algo muy importante dice que las llaves son las del rey david pues las dice el que tiene las llaves de david o sea que el santo y el verdadero quien es ese jesucristo el que tiene las llaves de david o sea él dice que se maneja con los salmos por eso la misión eucarística está íntimamente unida con los salmos y de ello les pregunto quien de todos los que hablan del apocalipsis ha unido alguna vez esto jamás pues no y yo no puedo decirles que no tan solo está unido con el salterio con los 150 salmos sino que está unido con el libro de daniel y el libro de daniel es como el apocalipsis del antiguo testamento y yo les pido que todos tienen o si o si que tener claro daniel 9 del 24 al 27 porque ahí se confirma que es profecía solo para el pueblo judío y para ese tercer pueblo que nos apareció que es son los millones de inconversos que pertenecen a otras religiones entonces el premio al vencedor de esta sexta iglesia de filadelfia es dice haré que sea columna en el templo de mi dios y nunca más saldrá de allí y sobre él escribiré el nombre de mi dios y el nombre de la ciudad de mi dios la nueva jerusalén que desciende del cielo y viene de dios y también mi nombre nuevo porque sepan ustedes que dios va a tener un nombre nuevo y está en la escritura la sexta solemnidad de jonquipú le corresponde porque es esto porque en el día 10 de ti si ustedes vean ustedes en la estructura de la misa en el cuadro 1 maranata en el último en el día 10 tenemos nosotros en la liturgia de la palabra tenemos exactamente la iglesia de la odisea y la iglesia de la odisea le corresponde vamos a verlo después le corresponde en la fiesta de su cot que es la séptima pero en esta sexta solemnidad de jonquipú esta celebración el día 10 de ti si o sea apocalipsis 10 y esto es algo que por eso aparecen dos colores en el día 10 porque no tan solo en la solemnidad de que tenemos en el casillero número 9 con la fiesta de con la iglesia de filadelfia sino que está jonquipú en la en el casillero 10 porque vamos a verlo y explicarlo en la próxima inmediatamente después en la séptima iglesia entonces nosotros tenemos que saben los judíos que es día de juicio también es jon jadim 10 de tibsi la solemnidad de jonquipú que se le conoce también como el día del perdón o el día de la expiación hacen un ayuno total se visten de blancos no toman ni agua durante más de 25 horas desde la tarde del día 9 de tibsi se visten de blanco y asisten a la sinagoga pasan en mucha oración y penitencia y quiero decirle que ellos ahí ese día 10 de tibsi que es la fiesta de la sexta iglesia la sexta solemnidad de jonquipú ellos ni siquiera usan zapatos de cuero porque están totalmente desvinculados todo lo que es muerte ¿por qué? porque jonquipú es a la fiesta de expiación de todos los pecados del pueblo de Dios de todo el año entonces ellos hacen 40 días de teshuva, de arrepentimiento y de ticún, de reparación ticún, reparación en hebreo ticún entonces ¿cómo reparan? porque ellos no tienen como nosotros que es confesión no, ellos hacen, ¿saben cómo? haciendo caridad porque las obras de caridad cubren muchos pecados entonces eso tomémoslo en cuenta pero lo más extraordinario es que jonquipú es a lo que hacemos lo que hace el sacerdote con las dos manos sobre la especie de pan y vino que coloca en la misma acción que hacía el sumo sacerdote sobre el animal antes de degollarlo para que esa sangre fuera ofrecida en el arca de la alianza en el lugar más santísimo el lugar santísimo dentro de la carpa del encuentro en el día jonquipú solo ese día y se pronunciaba el santo nombre el sumo sacerdote y daba siete vueltas alrededor del arca de la alianza y eso tiene mucha relación con la esencia de la consagración eucarística que realizamos en la liturgia eucarística porque estas tres fiestas las pasamos todas las siete fiestas se viven en la liturgia eucarística ya lo voy a explicar enseguida en la fiesta número 7 estamos entonces en la fiesta de la iglesia de la sexta iglesia que es Filadelfia la única que no le recrimina nada es la única que le deja la puerta abierta en Apocalipsis 3.8 y le dice enseguida en el Apocalipsis 3.10 que la va a proteger de la prueba que va a llegar en todo el mundo ¿por qué? porque se ha mantenido fiel a su palabra como nosotros en este momento siéntete afortunado querido hermano porque realmente los que llegamos a este canal ustedes lo ven pues somos pocos y aprovecho de decirle a todos que por favor espero que estén trayendo más personas porque miren si alguien quiere entrar que entre que entre que entre tiene que ponerse al día con los dos días que llevamos ya y lo puede hacer en cualquier momento en esta ocasión no vamos a tener tiempo de como lo tuvimos en el primer ciclo que di tres días para que se pusieran al día y no es que no quiera sino que sencillamente los tiempos los mandan de arriba yo solamente acuso recibo de hacer este nuevo ciclo de preparación de consagración para la santísima trinidad con estos 49 días para salvarte que tiene un significado enorme enorme 49 es un 7 por 7 y el libro del apocalipsis está basado en el 7 ustedes lo ven que aparece por todos lados pero ya lo van a ir entendiendo por qué es tan importante el 7 y bueno les decía yo que hacen ellos una oran mucho el salmo 27 durante 40 días desde la sexta luna del mes de lul que empieza en agosto a mediados de agosto aproximadamente normalmente es pero cambian porque como les digo están basados en la luna en los ciclos lunares entonces no siempre es fijo y lo vimos nosotros que este año nuevo uno de Tisji lo iniciamos el día 26 de septiembre pero el otro año va a ser 16 de septiembre entonces esto es así por eso ellos cada 4 años hacen una adicionan una luna para hacer este como quien dice ajuste del tiempo y entonces así se mantienen y lo y ese cada 4 años el calendario del eterno tiene 13 13 meses que es el y que eso no sucede más que cada 4 meses donde hay toda una explicación importantísimo por cierto porque el tiempo tiene que ver con es importante imagínense han pasado siglos de siglos si no se hiciera esa regularación del tiempo de ajuste se caería en errores en el tiempo real entonces ellos el salmo 27 es un salmo que yo también por eso lo incluimos en todas las oraciones de preparación son 40 días que terminan justamente estos 40 días de oración del salmo 27 y de oraciones especiales que hacen el pueblo judío exclusivamente para celebrar este gran y solemne día de Yom Kippur que es en esencia lo que es toda misa en la consagración eucarística el sacrificio del cordero divino para la redención de la iglesia maravilloso mire estos descubrimientos han sido para mí sobrecogedores impresionantes llegar a entender tanta belleza y tan bien condensado porque es una información tan grande y yo la explico trato de explicarlo lo más brevemente posible pero aún así imagínense todo lo que yo leí al comienzo de la carta número 3 todavía no la puedo explicar completa imagínense qué capacidad de síntesis del creador como yo la quisiera tener entonces bueno pasamos a la séptima iglesia de la odisea es que créanme yo tengo que extenderme porque esto es la base de la base de todo porque son estos dos capítulos 2 y 3 que marcan la diferencia con cualquier otra explicación que vayan a recibir del apocalipsis porque esto es las siete fiestas dentro de la celebración instituida por Jesucristo en la última cena basada en todo lo que Dios Padre le inspiró a hacer él obedece y se hace cordero divino porque cambia así como ahora nos están cambiando la adoración es lo que hace que cambia la adoración de cordero animal a cordero divino eso es lo que pasa en el pacto de la nueva alianza nosotros somos unos privilegiados entramos de última vamos a salir primero y más encima vamos a salir con el premio de premios que ya se los voy a contar es que yo les digo yo vivo vivo sorprendida y me gustaría que los sacerdotes y tengo que darle gracia a los muchos sacerdotes no son tanto en realidad pero yo que los multiplico pero son los sacerdotes que están en este momento clarito en la que estamos con la iglesia que está con un falso papa con tanto engaño que están todos claros que el sínodo es un desastre que está destruyendo la iglesia y por lo tanto ninguno de los que estamos en comunión con el amado Jesús con la Santísima Trinidad y preparándonos en esta consagración a la Santísima Trinidad estamos de acuerdo con lo que está pasando por supuesto que no entonces todos unidos los unos por los otros porque esto es lo que dejó Jesús para salvarnos el apocalipsis es la liturgia divina la verdadera liturgia divina oye y entre paréntesis esta siempre se ha hecho en la misa que no la hayan explicado en otro cuento pero esto es lo que hemos hecho siempre y hemos recibido la información infusa ahora quien la recibe verdaderamente el que lee el apocalipsis porque es como que tú no puedes enamorarte de lo que no conoces pues como hay enamorarte del novio si no lo conoces no puede lo mismo esto si nosotros no hemos leído y por eso está todo fundamentado en la palabra de Dios entonces yo todos los vasos en la palabra son la palabra del eterno de la Santísima Trinidad que son los 412 versículos que tiene el apocalipsis en solo 20 páginas séptima iglesia y final de la odisea el nombre de saludo de Jesús dice el que es el amén el testigo fiel y verdadero el principio de las obras de Dios que exacta definición pero dice el que es el amén y amén significa Abba Melek el Nimán Abba padre Abba Melek Melek rey M el Dios Nimán misericordioso padre rey Dios misericordioso amén así sea hecho está no eso es telestay pero uno cuando dice amén sella es como decir esto es cierto bueno está diciendo que el apocalipsis es el amén la séptima iglesia de la odisea representa en el santo nombre una conclusión esta es la iglesia conclusiva y quiero decirles y recordarles que las iglesias no son iglesias físicas solamente que vienen representar la iglesia en todo este siglo la iglesia universal católica la que forma Jesucristo sino que pero ustedes ven como está ahora nuestra iglesia totalmente transformada o sea ya no nos va quedando casi iglesia con tanta herejía y transgresiones litúrgicas y con el famoso concilio vaticano segundo que mutiló en la celebración eucarística y la dejó en la no us orden y quiero decirle que a pesar de todo lo mutilada yo todo esto lo he recibido en esas misas sorprendida sorprendente ¿por qué? porque el Espíritu Santo lo ha permitido pues querido hermano porque el Espíritu Santo está por sobre todas las cosas o sea él es el que comanda todo lo que Dios Padre ordena pues Padre Hijo de Espíritu Santo son una unidad y todo esto se cuidó se cuidó para llegar a este momento o sea yo no podría haber recibido toda esta información si no hubiera asistido a todas esas misas que me daba por hacerme cinco misas los días domingos y hice allá en el santuario de Buga y en el santuario del Divino Niño en 15 días me hice 50 misas pero yo nunca fui pensando que lo iba a hacer sino que como allá en los santuarios se hacen misas seguidas misas rosario misas rosario yo me hacía tres en la mañana y otras dos en la tarde y de repente me encontré y es que tenía como yo anotaba todos los días que ya llevaba 45 misas y recibo no es que es que de contar y no creer porque yo me viajaba mis viajes eran eucarísticos pues si yo no me iba a meter yo iba a un país yo no conocí nada más que los santuarios y las iglesias y me fui al de Montserrat a ver pero es claro al santuario Montserrat allá en Bogotá precioso y canté allá arriba el un obispo tan amoroso que se acercó me dijo pero de dónde eres mujer porque yo nunca había allá no se estila que canten entonces estaba fascinado porque yo siempre me ofrezco para hacer el salmo cuando llego y cuando me escuchan cantar la gran mayoría se pone muy contento porque nunca nos escuchan cantar y yo soy salmista esa es la verdad las cosas o sea yo antes de todo esto me metí a hacer salmo y me puse a cantar salmo bien y es que la vamos a cantar allá arriba que ni les encargo como cantaremos así que aquí solo ensayamos dice con este nombre nos marca el amén pero este aquí dice el premio al vencedor dice le haré sentar conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono que promesa más maravillosa corresponde a la fiesta de tabernáculos en la séptima iglesia le corresponde la séptima fiesta de tabernáculos que se celebra por siete días desde el día 15 al 21 de Tisji y este es el más gozoso moadín conmemoración el eterno se vive fuera del hogar todos hacen suzucas o tabernáculos o choza de material ligero con techo de ramas que deje ver el cielo porque es para recordar el éxodo en que ellos estuvieron cobijados así como un abrazo del eterno por eso son solamente tres lados que tienen las cabañas en ellas en ellas se viven por siete días y todos deben tener el ramo lulav con tres tipos de ramas y el lulav que es una con la palma de mirto el sauce y un cítrico y el estron que es un fruto que los amarran todos estos cuatro elementos y con eso hacen las oraciones diarias a todas las direcciones para pedir suficientes lluvias para las cosechas por eso se conoce también a la fiesta de tabernáculos o de su cot como la fiesta del agua y estos siete días se viven en la azúcar y es tiempo dedicado a compartir y a orar todos juntos como comunidad también hacen comida se invitan en todas las comidas van de de tabernáculo en tabernáculo estudiando la Torah e invitan espiritualmente cada día a uno de los patriarcas el séptimo día es el más solemne y han estado en vera toda la noche leyendo la Torah para que le tengas si los miras los examines están todos aplicados en la ley y en la palabra de Dios y se alegre de verlos tan fieles con gran gozo batiendo sus ramos Lulav canta en el Osana Ravá en el séptimo día y en la fiesta de conclusión de la fiesta de tabernáculo esta séptima fiesta que corresponde queridos hermanos exactamente la consagración eucarística toda la liturgia eucarística son las siete fiestas del eterno una tras otra las siete fiestas las siete iglesias las siete frases los siete sacramentos todos los siete están metidos ahí y especialmente la sexta solemnidad de Yom Kippur la expiación con la sangre del cordero que es exactamente cuando el sacerdote coloca sus manos sobre las especies de pan y vino y se produce el milagro de la transustanciación que la quieren quitar porque no tan solo mire es lo que está haciendo este personaje es terrible por eso yo no puedo creer que los obispos estén permitiendo tanta maldad porque están destruyendo lo más sagrado que tiene nuestra fe católica ay yo rezo y por favor ayúdenme para que este 17 de noviembre el día del aviso toda la jerarquía eclesial se dé cuenta de lo que está pasando y den la vuelta están tienen que dar la vuelta igual que los judíos porque también van a tener que darse la vuelta en 180 grados porque van equivocados no van a reelegir estamos en un gran engaño nos vamos nos vamos a la iglesia y entre el pueblo judío y todos los que se queden que son la mayoría de la humanidad que están en otras religiones y los que se dicen ateos todos esos se quedan por soberbios por no reconocer el amor de Dios y eligen nada menos el pueblo judío elige al anticristo de Mesías y las naciones eligen al anticristo como el como el gobernante mundial pues no si lo que entonces de engaño nos pasamos se van a pasar a otro gran engaño este como le digo el día 21 se llama la fiesta de los San Arrabá que es el gran momento de nuestra salvación es el día 21 de Tisre y finaliza al caer el sol con el festival de la luz que explicaré próximamente porque esto da para mucho realmente la fiesta de Tabernáculo es maravillosa extraordinaria todos se regresan a casa para celebrar dos fiestas muy especiales en el día 22 de Tisre que es la retención de Dios y que se llama Seminin Atzeret y el Semihatorá el gozo de la Torah prefigura de las bodas del Cordero porque todos danzan alrededor de las sinagogas hasta el día de hoy lo hacen abrazado a las Tarot bueno queridos hermanos hemos concluido este día número 3 con el capítulo 3 como vieron extraordinario la información que trae este este capítulo tanto el 2 como el 3 son importantísimos en cuanto a que están estamos fundamentando toda nuestra toda la liturgia la liturgia de los que es el Apocalipsis que viene siendo la misa de los primogénitos porque nosotros hacemos misa al celebrar al escuchar la el Apocalipsis con reverencia entendiendo que esto es tan sagrado que tenemos que hacerlo frente al altar con recogimiento y con oraciones previas porque entramos al altar del cielo y pasamos a hacer el evangelio de hoy que nos corresponde Lucas 16 del 9 al 15 Jesús decía a sus discípulos gánense amigos con el dinero de la injusticia para que el día en que este les falte ellos los reciban en las moradas eternas el que es fiel en lo poco también es fiel en lo mucho y el que es deshonesto en lo poco también es deshonesto en lo mucho si ustedes no son fieles en el uso del dinero injusto quien les confiará el verdadero bien y si no son fieles con lo ajeno quien les confiará lo que les pertenece a ustedes ningún servidor puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo no se puede servir a dios y al dinero los fariseos que eran amigos del dinero escuchaban todo esto y se burlaban de jesús y él les dijo ustedes aparentan rectitud ante los hombres pero dios conoce sus corazones porque lo que es estimable a los ojos de los hombres resulta despreciable para dios palabra de dios y saludamos a nuestro ángel custodio que nos convoca a todos los ángeles reunidos en esta preparación ángel de mi guarda mi dulce compañía no me desampares ni de noche ni de día cuida mis dulces sueños y despiértame con alegría con dios me acuesto con dios me levanto con la gracia y favor del espíritu santo san miguel arcángel defiéndonos en la batalla se nos tramparon ante la perversidad y acechanza del demonio reprímale dios pedimos suplicantes y tu príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a satanás y a los otros espíritus malignos que ambulan por el mundo para la perdición de las almas amén maranata ven señor jesús unidos en oración dios les bendiga para la perdición